Hola, vamos a empezar, si queréis, vamos todos para allá. Vamos a hacer una actividad juntos en La Plata, si queréis participar. Es que hemos quedado ahora las dos de para la manifestación de esa vida. Pero, ¿qué vais a hacer ahora? Bueno, vamos a explicar una actividad que van a hacer con niños y luego otra en la que vamos a participar todos, como conocer el espacio con otra mirada. Vamos un ratito y ahora... Sí, sí, también. Tienes mojo, ven aquí, ven. Sí, no pasa nada, gracias. Sí, gracias. Hemos grabado unos vídeos geniales. Pero, ¿cómo es que ahora? Ahora hay que ahorrar batería. Y esperar a que empiecen las apuntas. Hemos grabado unos vídeos geniales. Pero que en los documentales hay protagonistas, por ejemplo, en una del Polo Norte. No tienes por qué ser la protagonista, tú, en todo. Que no, que como el otro día decías que no había protagonistas, yo que sí. Hemos grabado el Peque en la moto. ¿Qué? Hemos grabado el Peque en la moto. Nosotros hemos grabado a Rani y a Rami. Yo también. Vale. Ahora vengo. Y luego tengo que escribir el espacio con otras miradas. Entonces, si queréis participar, os invitamos. Ah, vale, gracias. Vale, muchas gracias. Pues nada, empezamos con estas jornadas que surgen a partir del interés que nos planteaba las LINDES. Un espacio con el funcionamiento que tenéis aquí. En esta es una plaza. Pensando en que aquí se pueden, se dan de hecho procesos educativos que se dan bajo unas condiciones que a día de hoy no operan en otros espacios educativos. Y nos interesaba especialmente pues trabajar con vosotros para ver qué se puede aprender de aquí, que podamos llevar para aprender de otra manera en otros lugares educativos. formales, no formales, públicos, privados o de tipo diverso. Entonces, hemos planteado unas jornadas con una serie de momentos a lo largo del día. Estamos encantados de que, por un lado, haya sido posible trabajar con vosotros y, por otro lado, haya gente que haya venido con interés. Vamos a tener durante todo el día, por un lado, tres grupos de dos chicos. Tenemos dos chicas por grupo que van a estar documentando para hacer una peli documental sobre estas jornadas, que se han comprometido a trabajar hoy grabando, pero también a después hacer la edición y nos interesa también mucho cuál puede ser su visión de lo que pase aquí hoy. Y, por otro lado, también va a estar grabando Dani, que suele documentar las sesiones de las LINDES y que hemos pensado que podía ser también interesante tener ese archivo tanto tanto para las LINDES como para estas una peli. Entonces, vamos a empezar Vito y Carlos y María José, que han preparado un cuaderno y quieren explicaros cómo más. Claro. Bueno, pues buenos días a todos. Buenas. Lo que habíamos propuesto nosotros, como para empezar, es algo que os queríamos proponer para hacer durante todo el día de hoy, que le hemos llamado un cuaderno de plaza. ¿Qué es esto? ¿No? Entonces, os vamos a plantear como tres propuestas dentro del cuaderno. Una, que tiene que ver con mirar de otra manera los lugares de la plaza y hacer un pequeño ejercicio de dibujo o reencuadre de esos lugares. Yo creo que a lo largo del día, pues Alberto y luego vamos a estar en diferentes lugares de la plaza y vamos a conocer cosas que se están haciendo. Entonces, una propuesta es que hagamos un ejercicio de dibujo. Es algo muy sencillo, que tanto los pequeños como los mayores podemos hacer. Pues, por ejemplo, Jimena ha hecho este dibujo, que sería justamente la parte de las gradas y de la zona de ahí. Como una forma de reencuadrar o de mirar de otra manera el lugar. Este primer ejercicio necesita dos personas, ¿vale? Porque uno tiene que sujetar. Si es mi cuaderno, pues le tengo que pedir a Charlie que venga conmigo para que me lo sujete y yo pinto. Entonces, es una cosa de dos. También deciros que este cuaderno pretende ser la crónica de este día. Aparte de todos estos vídeos, pues recoger como instantes de todo el día, ¿vale? Por una parte de esta manera. Por ejemplo, ahora vamos a hacer una deriva. Pues a lo mejor algún punto que os apetezca, pues sacáis vuestra primera hoja, si queréis, del cuaderno de plaza. En segundo lugar está este papel que todos encontraréis en vuestro cuaderno, que se abre, se despliega, es una tres. Y aquí queríamos que hicierais exactamente esto, que escuchéis algo, que lo escribáis y que lo gritéis, ¿no? Es decir, que si ahora mismo nos callamos seguro que oímos alguna frase, aunque no tenga ni contexto ni nada, nos gustaría que la que os interese o os llame la atención, la escribáis y os invitamos a ir a otro lado, justamente en ese lugar y que la gritéis. A lo mejor esperando un minuto para que ya nos volvamos un pelín más locos, ¿no? Pero dejando reflejado, ya sea en las charlas que tengamos o en la comida o cuando queráis, esas frases, ¿vale? Tanto, bueno, eso a lo mejor después decimos qué hacemos con todo esto. Y por último, y esto tiene que ver más con la sesión también de hoy, la reflexión, lo que os queríamos proponer es que pensáramos a lo largo de todo el día en acciones o en cosas que se pueden hacer aquí y que nos gustaría que, o que tal vez nos gustaría que se pudiera hacer o se pudiera repetir en un espacio educativo más tradicional, ¿no? En la escuela. O en el que trabajamos o en el que compartimos, ¿no? Antes nos decía quién era, por ejemplo, era Romeo, que nos dijo, no sé dónde está por aquí, bueno, ya puso uno, ¿no? Ah, no es este. Sí, sí. La idea es, si queréis poner, el ejemplo que nos ha dado él es poner plaza, se pinta en grafitis, cole, no se pinta en grafitis, ¿no? Y entonces poner una tercera que es una acción, ¿vale? La acción de Romeo que nos ha propuesto es pintar un grafiti aquí. Eso ya veremos si se puede, bueno, pero el caso es esto, ¿no? Poner aquí. Estos tres papeles nos gustaría que los compartiéramos en esas redes que hay ahí y que los vayáis, cuando os apetezca o queráis, colgando, ¿vale? Tenemos aquí, pues, clips para colgar y imperdibles. Entonces, también nos gustaría que esto fuera, pues, que paseáramos en ciertos momentos hacia ahí para, pues, ver lo que hemos cogido de estos momentos o también para realizar las acciones que nos invitan a hacer, ¿no? Los demás, ¿vale? Como no estamos todos los que somos, también hemos pensado que este cuaderno tiene que ir como un rumor, ¿no? Es decir, si vosotros estáis con el cuaderno y viene alguien nuevo, nos gustaría que lo invitarais y que les contarais de qué va este cuaderno para que lo pudieran hacer. Y si tenéis alguna duda, necesitáis algo, pues, aquí estamos para ayudaros. Vale, pues, si queréis, yo ahora explico un poco. Se va a complementar con lo que ellos han explicado. Os proponemos, aunque hemos pensado que seguramente muchos de los que estáis aquí, a lo mejor ya conocéis la plaza. Entonces, hemos organizado una actividad para conocer la plaza, que la hemos llamado la plaza de tus ojos, pero adoptando otro rol, porque, pues, eso, estoy viendo que hay mucha gente que ya conoce y, bueno, es otra mirada en el espacio. Entonces, es como un juego de rol, para hacerlo de manera lúdica. Entonces, hemos propuesto tres personajes. Entonces, tendríamos que dividirnos, hacer como tres grupos y cada grupo adopta un personaje. El primer personaje le hemos llamado el urbanista poligonal. O sea, este tiene una mente bidimensional. El AutoCAD es su credo. Detecta espacios acotados por usos con una mecánica de ciborg. Y debe mirar la plaza identificando estos espacios y usos. Entonces, vamos caminando como si fuésemos un urbanista poligonal y tenemos que detectar espacios. Y qué usos pensamos que tienen esos espacios. Y luego también, si has detectado algún uso codificado en tu sistema 2.0, que no esté presente en este espacio. O sea, tenemos que ponernos en la mente del urbanista, que todos sus espacios están siempre acotados y bien definidos. Entonces, luego venimos, esto lo hacemos en 10 minutos. Luego venimos en 5 minutos y os preguntamos como ciborgs qué habéis identificado. Dejo aquí el urbanista poligonal para que un grupo, el que más le apetezca participar, que lo tenga claro. Este yo creo que va más para los chavales y también para los que sean más gamberros. Lo hemos llamado el turista accidental. Pues este, ibas por la calle, estaba mirando tu iPhone y de repente te has encontrado en este oasis de estímulo y entras. Y lo que haces es disparar a todo. O sea, empiezas con la cámara y disparas a todo. Después de que estás extasiado de hacer fotos, dices, uy, ¿dónde estoy? Uy, ¿tendría que haber sacado entrada? Entonces tu misión es preguntar todo lo que se te ocurra desde tu lado más surrealista, por absurdo que parezca. Vendréis el turista accidental y nos preguntaréis cosas absurdas sobre este espacio. Y el último rol es el rasador de objeto. A este personaje le encantan los mercadillos. Es un adicto al rastro de Madrid. A través de los materiales de que están hechos, de su color, de su olor, es capaz de descubrir las historias que ocultan. Y debe fijarse en los objetos de la plaza. ¿Qué nos dicen estos objetos del espacio? ¿Vinieron de muy lejos? ¿Son mucho? ¿Hechas en falta alguno? ¿Cuál despertó tu insaciable curiosidad? Bueno, pues este son la mirada, los ojos que os tenéis que poner para descubrir el espacio. Pues los que conocéis ya el espacio, intentaros, pues bueno, desprenderos de todo y adoptar uno de los roles. Pues os propongo, pues bueno, no sé si somos... ¿Cuántos somos? Uno, dos, tres. Si vamos a participar todos, pues bueno, pues más o menos que haya cinco o tres que hagan de urbanista, tres que hagan de turista accidental. Bueno, y nada, luego en cinco minutos, pues vemos qué luz habéis detectado, qué espacios, qué os ha llamado la atención, qué pensáis que dicen los objetos, si os ha hecho falta algo, bueno, este tipo de preguntas. Y así, pues luego con las respuestas, pues iremos descubriendo un poco cómo es la plaza. Muy bien. Pues nada, sí. Yo voy a hacer rastreador de objetos. Yo también. Yo la veo, la de las preguntas, ¿no? Pásala. Ah, y si queréis podéis tomar fotos bajo vuestro personaje y luego las subimos y las compartimos. Muy bien. Me da muy bonito. Me da muy bonito. ¡Dájale, dájale! ¡No, no, no! ¡Ay, cómo mola esta! ¿Puedo ver? Espera, que le voy a poner ahí. Sí, ahí, perdona. Perdona. Sí, eh... Laura... No, no, es el arco que hay encima de la venzana. ¡Ah, es cierto, es cierto, es cierto! ¡Toma, tío! ¡Anda! ¡Adiós, chicas! ¡Adiós, chicas! ¡Adiós! 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 ¡Ojo aquí! ¿Se ha puesto para atrás? ¡A que lo veis y te lo veis! ¡Pipí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Dinosando! ¡Ah, ahí, ahí, ahí! ¡Adiós! ...con una gente que las conoce. Pues si queréis empezamos con los ciboros, con los urbanistas poligonales. A ver, ¿cuántos espacios habéis identificado y qué usos pensáis que se dan aquí, teniendo con esos espacios? En mi periplo he encontrado un taller que tiene un almacén en la parte trasera de objetos. Luego también he encontrado una casa de juegos, he encontrado unas tomas de agua. También una cúpula que hace de invernadero. También he encontrado, muy cerca de ese invernadero he encontrado unas composteras. También hay una zona de huerta, unos sitios de reunión para sentarse y con unas mesitas. También hay una especie de biblioteca con un reloj, un objeto raro. Hay una zona de columpios y juegos infantiles. También hay un horno, este de aquí. Un teatro, que es donde estamos ahora mismo alojados y unas zonas de jardín. Esos son... ¿Algún cibor ha identificado algún espacio más? Estito al de... Yo me he puesto en el de cibor tecnológico, pero buscando a lo mejor lo que no hay o lo que me gustaría, ¿no? Lo que no está presente. Lo que no está presente, a lo mejor podría estar añadiendo la 2.0 que decías, o la tecnología, ¿no? Y he pensado en las webcam, en las webcam permanentes, ¿no? Que están en las plazas. No tanto para la vigilancia, sé que es un punto muy polémico. Estaba hablando con Concha, le hemos hablado que meter una webcam, pues es un punto, claro, que si es para la vigilancia, no. Pero sería más bien para tenerla a lo mejor puesta hacia... la mirada hacia el huerto, para que se viese cómo va cambiando, va transformándose según las estaciones, lo que se planta, lo que no. Ah, para alimentar. Claro, claro. Y una webcam controlada por la plaza, no por alguien que está vigilando ahí. O, por ejemplo, también podríamos buscar un sistema de sonido, también. Hay un sistema de sonido. Sí, hay un par de altavoces allí, es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. Según vuestra mentalidad, Fiborg, como seguidores del AutoCAD, ¿cómo definiríais qué es este sitio para vosotros? Según vuestra mentalidad, ¿qué pasa aquí? Me ha echado en falta en mi mentalidad de Fiborg algo que me parece que falta y que está en todos los sitios culturales, que es un bar con una terracita y un punto de venta de objetos, de souvenirs y también de libros, de lo que tiene que haber en todo sitio cultural. ¿Tienes algún afecto lucrativo en este lugar, o no? Es que en todos los sitios hay. En todos los sitios hay, claro. El Fiborg echa de menos que haya un lugar que permita que haya recursos para este espacio, ¿no? Claro. Un poco la terracita que haya. No es tanto lucrativo sino para auto… Claro. Que atraería a otro tipo de gente. Muy bien. También he echado en falta otro, ¿eh? Sí. Me parece bastante importante porque si tienes un apretón… Ni no tienes un sitio donde… La zona de aseo, ¿no? Los turistas también… Los turistas… Luego podemos ver cómo se solucionan estas carencias. Pero, ¿alguna idea para solucionar esta carencia de vuestras mentalidades de Fiborg, de turistas y de rastadores de objetos? He olvidado decir también que veo que aquí hay unos cables que no que salgan de las paredes, porque sí, sino que están conectados a una red que hay energética. Pues pasamos al turista accidental, que habrá hecho muchas fotos. ¿Y qué preguntas nos han surgido como turistas accidentales de este espacio? ¿Qué gustaría conocer? Más o menos se han notado cosas que hemos ido diciendo entre todas. No sé si había otros turistas accidentales también. Yo también. Y hay un montón de fotos. Y fotos de iPhone, que era el tema. Y selfies, y fotos saltando, muy fotos. Sí, es original en el sentido de eso. Nosotros ya nos hemos ido hasta la puerta y la primera pregunta que nos hemos hecho ha sido que ¿de quién era esto? ¿De quién es esto antes de entrar? Esto es un solar municipal que se ha cedido a una asociación cultural para su autogestión. O sea, que es de los vecinos del barrio y de Madrid. ¿Me entiendes? Me preguntaba también si había que pagar para entrar y cuánto costaba. Y bueno, cuando nos hemos planteado de quién era y si había que pagar, hemos pensado ¿y quién manda aquí, en este espacio? No hay ninguna figura que mande. Como te he dicho antes, es un proyecto autogestionado y bueno, pues un poco dependiendo de las ganas de cada uno en su momento de vida o del día, unos tiran más que otros, pero en principio es horizontal, ¿no? Una esta palabra que está tan de moda, ¿no? Y no hay nadie que mande en este espacio. No hay la figura de líder o lideresa. Y luego ya nos hemos ido fijando en distintos espacios que nos han dado preguntas, ¿no? Pues si había triciclos para adultos, nos hemos preguntado, por ejemplo, porque hemos visto los triciclos ahí en la entrada. Si habría un veterinario, porque había muchos perros en el espacio. Donde estaba el bar, porque veníamos un poco cansaditas de pasear y hemos dicho, si se alquilan bicis, si se pueden comer las frutas de los árboles, si se pueden meter perros, que bueno, hemos visto, pero no sabemos. Y luego había algunas voces críticas que preguntaban que dónde estaba el orden en todo esto, que si era justo que los niños trabajaran en el huerto, luego nos hemos preguntado si se podían coger las cosas del huerto, quien quisiera, si nos podíamos montar en los columpios, si había alguien encargado de limpiar las malas hierbas, porque habíamos visto muchas malas hierbas por ahí, que quién daba clase en este espacio con pizarras, si se podía fumar, si podíamos celebrar el cumpleaños, y yo eso es lo que ha notado. Una pregunta que pongo para algunas que se contestan con la palabra comunitario. Esto es un jardín comunitario, entonces puedes coger los triciclos, puedes montarte en los columpios, las casas, la verdad, a que le apetezca un día enseñarnos algo y compartir los saberes, y ¿se puede comer las cosas del harín comestible? Pues sí se puede, pero siempre compartiendo con los demás. Hay un día de recogida y si colaboras con nosotros, pues también recibes tu parte de manduka. Pero está muy bien, sigue haciéndote preguntar. Porque nadie me ha preguntado nada antes de entrar, ¿qué hace esta gente que anda por aquí? ¿Qué relación tendrán con el espacio? ¿Pueden entrar cualquiera aquí? ¿Quién lo cultiva? Que ya lo han dicho, ¿quién se lo lleva? ¿Qué pinta el graffiti ese de los árboles por ahí? Sí, un poco parecido, ¿no? Yo me he hecho un selfie con los labradores, que es muy pintoresco, así. Es muy fotogénico, esas cosas así como de parábolas que hay ahí. Y yo me hacía una pregunta, tenía una afirmación, la primera impresión al llegar, yo pensaba, esto es igualito que en Berlín. Es una sensación, es una sensación muy de turista. Es verdad que esa gente dice que es parecido a Berlín. Es más cerca, ¿no? Es más cerca más barato. Pero bueno, yo creo que a lo mejor el cibor que estuvo desde el principio, cuando no era cibor, primero fue humano y luego se pasó a cibor, pero cuando fue humano que empezó, creo que una de las ideas del principio era, uno de los modelos eran los jardines comunitarios de Berlín, creo, ¿no? Es que una chica de las que estaba con tu grupo ayer, viene y me dice, oye, ¿esto es una silla o es un balancín para niños? Porque me he sentado y entonces, a ver si voy a estar haciendo ridículo. Digo, pues mira, yo es la primera vez que la veo, entonces... Bueno, te contestaré que es una zona libre de ridículos y de fracasos, entonces te puedes caer que no ha pasado nada. Nadie te ha entendido nada. Y bueno, por último, los rastradores de objetos, ¿qué objetos han llamado la atención? ¿Qué historias nos han contado de este espacio? ¿Qué pensáis que ocurra aquí según esos objetos que habéis visto? Son muchos y... Yo me llamó mucho la atención un reloj que hay allí, un reloj antiguo. A nosotros tú también. Sí, ¿verdad? Pues he estado indagando sobre la historia del reloj. Sí, y me he descubierto después de una documentación importante que nos cuentan la historia que el reloj este era de un conde que vivió en este lugar hace cientos de años. Sí, la leyenda cuenta que era un hombre de costumbres excéntricas al que los vecinos temían, ya que tenía poderes sobrenaturales y tenía el poder de robar el tiempo de sus víctimas, a los que volvía ancianos, mientras él rejuvenecía y rejuvenecía sin parar. Pero un buen día, tanto el conde como su castillo desaparecieron sin dejar rastro alguno y solo quedó aquel reloj. ¿Quién te contó la historia? ¿Una persona? Bueno, no voy a revelar mis fuentes. Lo siento. Y bueno, luego el otro objeto fue la casita de los insectos, que también me pareció muy curiosa. Y rastreando también con mis fuentes descubrí que en su interior, en esta casita, se suceden miles de minúsculas historias. Son microvidas en las que los minutos cuentan como años, y en microsegundos se dice que suceden allí millones de sucesos, como nacimientos, muertes, amores, historias. Y dicen que si llegas un día a la plaza de lluvia de verano, estás solo y en silencio, puedes participar de esa. ¿Alguien puede superar? ¿Alguien más ha visto objetos que dicen algo? Nosotros hemos hecho una lista muy larga. Y lo que sí que está claro es que este lugar tiene una estética. La forma de utilizar los objetos se ha ido construyendo con el paso del tiempo, y que se ha encontrado que algunos objetos que en principio eran para otra cosa, sirven de una determinada manera. Por ejemplo, lo primero que hemos visto es que las tejas aquí no son para tejados, y que no se colocan de la misma manera, pero que tienen una utilidad. También que las piedras se convierten en objetos porque hacen lindes, lindes para proteger unas plantas. ¿Y por qué no? Después hemos visto que había objetos que ya estaban aquí, como los muros, que están rotos, y que tienen ventanas y puertas, pero están cegadas, menos la puerta de entrada. Y otros objetos que se han ido construyendo, cosas que se ha visto una utilidad en un momento dado, y entonces esa utilidad se ha multiplicado en distintos sitios del espacio, como los palés o como cosas que se convierten en asientos. Luego que los objetos relacionados con el agua son muy numerosos, y están desperdigados en distintas partes del espacio. También que hay pequeños almacenes, entonces en uno hay libros, en otro hay herramientas y pinturas, en otro hay bicicletas y otro tipo de herramientas. Luego las construcciones, las dos estructuras, que son los macro objetos, que son la bóveda, que tiene el sistema de sonido y de luz, nos ha parecido muy... ¿Cómo se llama esto? Cuando tiene muchos... No, que es una estructura que parece muy simple, pero que es una estructura arquitectónica compleja, y que además tiene sistema de sonido y de luz, o sea que es muy desarrollado en comparación con otras, muy tecnológico en comparación con otras zonas. Nos ha llamado la atención la pizarra y este espacio, que nos parece también arquitectónicamente fuerte, y que marca que puedan suceder aquí cosas que en otros sitios a lo mejor no pasan. La zona de entrada de los niños, que hay un montón de objetos de juego, pero también una disposición que parece que puede narrar, que da pie a narrar más en privado frente a esto, que es más tomar la palabra. Hay el Willy Blue, también nos ha llamado la atención, como una estructura objetual grande. Y en general, pues nos llama la atención eso, que muchos de los objetos que hemos visto, salvo los que son herramientas, que tienen una función clara de también ayudar a construir otros objetos, pero que la mayor parte tienen aquí una vida distinta de la que hubieran tenido en otro lado. Yo solo añadiría que no lo hemos comentado nadie, pero que en este espacio hay plantas, árboles, resortas, que no son objetos, pero... No, yo primero. ¿Habéis hecho en falta algún objeto? ¿Vosotros que tenéis experiencia en el rastro de Madrid? Hombre, pues por ejemplo, hemos visto la bañera y echamos en falta la ducha, el lavabo. Habrá que hacer un baño seco, como uno de los proyectos, ¿no, Cibor? Ten en tu mano, habrá que plantearlo, sí. Y añadiría únicamente que los objetos que hemos encontrado también son útiles, se les da otra utilidad y es como para hacer cosas distintas dentro del lugar, pero casi todos llevan movimiento, ¿no? Las carretillas, hay un banco aquí que lleva también como unas ruedas, y que todo a su vez puede desplazarse y puede moverse. Y había otra cosa que nos ha llamado mucho la atención, ¿no? Había unos objetos que nos parecía que estaban fuera de la estética de aquí, completamente. Son el cubo, el contenedor de basura del ayuntamiento, que está en la puerta, y las vallas del ayuntamiento, que está. Y dentro de la parte de pinturas, esculturas, etc., la presencia del escudo que está intervenido. También hemos encontrado un sistema de comunicación que va por objetos de carteles. Por ejemplo, regar miércoles y domingos. Es que, aunque no te lo diga nadie en el lugar, si no lo conoces, sabes que ahí ocurre algo, ¿no? Gracias a esa ruedas. Ah, me ha caído. ¿Y mensajes? ¿Sabes que te han faltado más mensajes? Sí, estaría bien poner más mensajes. Yo me llevaría, yo creo que, la zona de la mesa que hay cerca, debajo de la bóveda, no tanto por la luz y el sonido, sino porque ahí claramente es donde se hace el acto de comer y compartir, y en los momentos de después de hacer algo, o mientras se hace algo, hacer una parada, yo sí me lo llevaría a otros sitios. Bueno, pues, le doy las gracias a los cívores, a los turistas ambientales y a los exploradores, por, a veces son más importantes las preguntas, ¿no?, que las respuestas. Y nada, ahora hay que seguir nadando, ¿no?, hay que, a la deriva, plaza dentro. Pues nada, yo, a mí me gustaría que hagamos también otra vez como cuatro grupos, quizás. Bueno, olvídate. ¿Vale? No sé que sean grupos mezclados con adultos y con niños, ¿vale? No sé cuánta gente somos, quizás en cada grupo hay siete u ocho personas mezclados con niños y adultos. Y yo voy a pasar con esto y con los ojos cerrados en cada grupo se puede, bueno, cada uno, no sé si tenemos suficientes, pero ya lo veremos. O sea, escogemos estas hojas donde he puesto los nombres de los árboles en la plaza. Entonces, tenemos aquí la primera pista, ¿vale? Es que con esa pista podemos empezar a buscar los árboles. ¿Cuál es un adelanto? Tenemos la hoja, lo buscamos. Tenemos más historias. Aquí hay una maqueta, luego hay un plano de la plaza y luego estamos Luis, Santi, Pepe, yo. O sea, hay adultos también que conocen bien la plaza, ¿vale? Y pueden, pero lo interesante sería con la hoja ir a ver dónde está el árbol, ¿vale? Y luego podéis ir al taller y hacer un cartelito para el árbol y ponerlo. Pero lo interesante también es dónde está ese árbol y qué clase de cartel le conviene. O quizás ni hace falta hacer un cartel porque al lado hay un muro, se puede rotular algo o, ¿vale? Pensar eso, todo eso, ¿ok? Entonces, no sé. Yo creo que lo interesante sería que seamos cuatro grupos, diría yo, ¿vale? Y entonces vamos un poco a buscar, un poco a probar con Luis. Los menores de cuatro años. Los otros no llegan. Vamos un poco con Malena, ¿vale? Con ella, aquí. ¿Y siquiera? Y con... ¿Vamos? ¿Otro que ella? Conmigo. ¿No? Vale. Bueno, se hagan los ojos y yo cojo una. Hola. ¿Cada una una? Sí. Yo también. Y Andrea. Y una. Vale, es que como llega tarde cojo una y luego ¿qué hago? Luego la buscas en el árbol y te puedes hacer un cartel, ¿vale? Y lo piensas bien cómo haces el cartel. Vale. Ok. Bueno, chicos, queréis coger una hoja. Con los ojos cerrados, por favor. Con los ojos cerrados. Y luego buscar dónde está la planta. Con los ojos cerrados, ¿eh? Con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados. Oye, ¿me ayudáis a buscar la morera que debe estar por aquí? ¿Cómo es? Mira. Esa. Eso no es. No, no. Eso no es una morera. Anda, mira. Ah, no, esas son muy grandes. ¿Esta puede ser? Sí. ¿La ué? Me parece. Yo puedo darlo. A ver. Huele. Igual. Huele. Puede ser, ¿no? Sí, yo creo que sí. Creo que hemos encontrado uno. Dos. Dos. Un laurel y un... ¿Cuál has encontrado tú? Ailanto. Y un ailanto. Ah, pensé que es un membrillo. No, membrillo no, pero hemos encontrado otro. A ver, el tuyo... Mira, este es liso. Mira, a ver, el más largo. O sea, más largo y más alargado. ¿Y si es del árbol grande? Pues buscamos una rama que te los tenga más cerca. Es que yo no llego. Mira esta, mira esta. ¿Cómo tiene las hojas? No sé más. Tiene las hojas muy grandes. Porque mira los bumbis. Estoy contenta que estaba. Esta se parece más, igual. Ay, mira, puede ser ese. ¿Cómo? Llevo hasta el final de... de enero. No, pero no, 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 no. No, no. Y ese es el más azul. Es que el más tele... Pero este está muy deteriorado. Mira, mira. Hay que tener nada en el brillo que dice. Esto se puede hacer para no quemarte. Pero si tú no lo tocas... ¿El hierro qué? No lo tocas nunca. Si retas bien la madre, vas muy despacio. Porque aunque vayas rápido, no lo quemas. Tiene que tener el tiempo para quemarte. ¿Sabes? Así. Entonces, vas muy despacito. Te voy a ir cinco años. Yo también te voy a ver. ¿Cuánto estáis acá? No sé cuáles. Hace cinco. Confecía. Y luego hubo otro año. ¿Qué más? ¿Te voy a ver? ¿O qué más veo? Sí. ¿Uno más veo? Perfecto. ¿Con qué cosa? ¿Una él? Todavía no me van a enterar. O de la red o del árbol. Bueno, porque tenemos una escalera. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está? Sí. Vale. El asunto es que sí. A ver si vale ese taladro para una cuerda. Y esta cuerda da para el diámetro de ese árbol. Igual es mejor. A lo mejor lo podemos pillar simplemente de aquí. Sí. Y ya está, ¿sabes? Y por el medio lo quitamos. No nos falta, ¿sabes? Vale. Venga, vamos a colgarlos. Venga, vamos. Y aquí cacharrean mucho. Tú tranquilo, ¿vale? ¿Lo ves ahí? Tú pérgalo. Eso es. Ahí está. Ahí está, ahí está. Yo lo pinto. A ver, ¿qué tal? Un aplauso. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. Gracias. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! 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 Gracias.